Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecerte tu presencia, siempre apoyando a la disciplina del club, ¿no es cierto? Y sí, la verdad que, haciendo un balance rápido, estamos hablando también con los chicos de primera, que también están detrás de este evento. Estamos muy contentos por la convocatoria que hemos tenido. Este es el segundo año que lo estamos realizando. Muy buena concurrencia de equipos, muchos equipos de pueblos aledaños o ciudades aledañas. Y eso hace que también, por supuesto, la familia convoque, así que tenemos alrededor de 300 personas por noche. Así que el balance, la verdad que es muy positivo. Hoy hay un buen marco de público, eso también es importante, que la gente venga, que acompañe, que apoye el torneo que ustedes organizan. Sí, sí, por supuesto, eso es primordial, ¿no es cierto? Uno, esto lo hace, como digamos, el primer evento que hacemos en el año, como para ir afrontando los gastos de lo que demandan las disciplinas. Y bueno, organizar algo y que salga, verdaderamente te dan ganas de seguir trabajando, ¿no es cierto? Bien, Gustavo, decías que este es el segundo año que se hace este torneo. ¿La modalidad de Fútbol 5 engancha a la gente, le gusta, a los chicos se divierten, les entretiene? Sí, sí, imagínate que son cuatro cachas en simultáneo, los partidos son unos tras otros, la verdad que se lleva, se va desarrollando en forma muy dinámica. Y bueno, lamentablemente, por cuestiones climáticas, hemos decidido suspenderlo hace 15 días, después caía el feriado largo, no era muy convocante y había muchos equipos que tenían compromisos en otros torneos, ¿no es cierto? Y como era la definición de lo que era el campeonato en sí, de en común, de acuerdo con todos los delegados, decidimos posponerlo un par de días más y bueno, que esto sea una fiesta. La sensación que fue una buena decisión porque hoy realmente la gente vino en demasía a acompañar a la última fecha justamente del torneo. Sí, 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 las tribunas están llenas, el buffet trabajando full, todas las canchas como podés, se podrá ver en las imágenes, con gente alentando a los chicos, así que verdaderamente creo que fue acertada la decisión. Gustavo, también vemos que hay unas copas que están muy lindas, que son realmente muy interesantes, que se van a llevar los chicos que se queden con el campeonato. Sí, por supuesto, o sea, la modalidad, o sea, si bien las disciplinas son por, perdón, cada categoría, ¿no es cierto?, la modalidad del juego es todo contra todos y bueno, primero y segundo, ¿no es cierto?, de cada categoría son premiados con trofeos y medallas para los chicos. Bueno, me imagino que la satisfacción y bueno, seguir trabajando para poder repetirlo esto el año que viene. Sí, sí, seguramente no tenga la menor duda de que esto ya va a ser una constante de todos los febreros seguramente.